Hoy tenemos la suerte de un ponente excepcional para un tema excepcional y también en una época adecuada y excepcional de nuestro año. El ponente es el justísimo señor don José Raúl Calderón Peragón y la conferencia va a versar sobre el proceso judicial a Jesús. Don José Raúl Calderón Peragón nace en Jaén en 1965, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Completa su formación académica con los estudios de doctorado por dicha universidad y con los máster en Mediación y Orientación Familiar, experto en Criminología, experto en Terrorismo y Estado de Derecho y máster en Derecho Nobiliario por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido profesor, entre otros centros académicos, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Universidad de Granada, de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, Jaén, y de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha venido desempeñando el cargo de juez y magistrado desde 1993 en diferentes juzgados de las provincias de Córdoba, Jaén, y actualmente en Toledo, en sus distintos órdenes jurisdiccionales. Actualmente es miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense, de la Sociedad Española de Toxicología Clínica, y académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Está en posesión de un gran número de galardones y distinciones, destacando la cruz al mérito de la Guardia Civil y la cruz al mérito del Cuerpo Nacional de la Policía, en ambos casos con distintivos blancos, la cruz de San Raimundo de Peñafor y la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En este amplio campo jurídico ha dirigido y coordinado diversos cursos, seminarios y jornadas de interés jurídico, como son Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Andalucía, el Tribunal del Jurado y el nuevo Código Penal de la UNED, jornadas sobre cultura para la defensa organizadas por la Universidad de Jaén y el Ministerio de Defensa, y cursos sobre protección de datos organizados por la Consejería de Justicia, entre otros. Asimismo, ha pronunciado un gran número de conferencias, entre las que cabe citar, el ordenamiento urbanístico y su evolución jurídica, la prueba pericial en el procedimiento civil, la simbología judicial, el papel del juez en la sociedad actual, la publicidad y el derecho a un proceso con todas las garantías, los llamados juicios paralelos. De igual forma, ha publicado diversos artículos de investigación, tales como el delito de terrorismo en el proyecto de Código Penal, el valor probatorio del atestado policial, los juicios de honor, los juicios paralelos, el tratamiento judicial de los desastres de masas, la gramática judicial, San Raimundo de Peñafor, su obra, santidad y la orden de la cruz de San Raimundo de Peñafor, entre otros. Por último, convendría resaltar sus libros, El control de la Administración Pública de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Proceso a un inocente, Fue legal el juicio a Jesús, El juicio de Nuremberg, Hacía una corte penal internacional, y Procesos capitales, juicios que han hecho historia. Como les decía al principio, tiene la palabra don José Raúl Calderón Peragón, para la ponencia El proceso judicial a Jesús, que además tiene una dedicatoria especial, ¿verdad? Muchas gracias. 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 No quedaba más opción. Pero hay dos fenómenos de la naturaleza que nos determinan perfectamente la fecha en que suceden los hechos y que nos lo recoge Mateo porque Mateo nos dice que cuando Jesús está en la cruz se produce precisamente un eclipse lunar parcial cuando sale la luna adoptando esta un color rojizo en su anillo a consecuencia de ese eclipse lunar parcial y precisamente el año 80 en 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 la Universidad de Oxford con dos científicos Baddington y Humphrey llegan a determinar que un 3 de abril del año 33 se produjo ese fenómeno, ese eclipse lunar parcial entre las 6 y las 7 menos 10 de la tarde. Clave la fecha. Pero no solo eso. Es que en el año 2012 un centro geológico alemán llegó a determinar, igual que también cita Mateo en el texto, que también hubo otro fenómeno de la naturaleza y fue un movimiento sísmico ante 13 y 14 kilómetros de la Ciudad Santa y nos lo recoge también Mateo. El temblor de tierra, la ruptura de las piedras y eso se produjo un 3 de abril del año 33. O sea que tenemos el marco temporal donde sucedieron los hechos que a continuación les narro. Un 3 de abril del año 33 está todo perfectamente organizado. Jesús llega a la Ciudad Santa y a dos personas de suma confianza, Pedro y Juan, le indica que vayan a un lugar, a una vivienda donde tendrá lugar esa última cena o cena de la despedida, el cenáculo. Allí estará organizado todo. Antes de la medianoche Jesús se retira al Getsemaní, molino de aceite, su significado traducción, también atribuirá a la familia de Marco, igual que el cenáculo, y allí será apresado. El texto de Juan, con poca o nula formación militar hay que decirlo, nos dice que allí se personará, junto con Judas, la guardia del templo, un tribuno y una cohorte. Pero curiosamente es que precisamente el prefecto de Roma, como ahora les contaré, tenía bajo su poder cinco cohortes romanas, es decir, unos 3.000 hombres. Y de esas cinco cohortes, dejaba cuatro cohortes en Cesarea Marítima, y marchó con una corte de 600 hombres desde Cesarea Marítima hasta la Ciudad Santa, a la Fortaleza Antonia, que era la sede del pretorio, para mantener el orden. Porque en la festividad de la Pascua, la población en Jerusalén se multiplicaba. Y había que mantener el orden y la seguridad en la población. Es totalmente ilógico que 600 hombres se presentaran en el Getsemaní para detener al Galileo. Y menos aún mandados por un tribuno, porque un tribuno nunca mandó una cohorte. Un tribuno en número de seis mandó una legión y posteriormente fue mandado por un legado de Roma. Con lo cual, ¿quién realmente se presenta en el Getsemaní? La guardia del templo, sin lugar a dudas, que es quien materializa la detención. Y junto con la guardia, muy probablemente un centurión y un cuaternio romano. Es precisamente la guardia del templo, es precisamente esa guardia la que detiene al Galileo. Cuando Pedro desenfunda la espada, el primero que hiera es a Malco, que le hiere en la oreja. Y es un miembro de la guardia del templo. Cuando se le detiene, no se le pone a disposición del prefecto de Roma. Se pone a disposición de Anás. No se pone a disposición ni siquiera del Sanedrín, sino del que había dejado de serlo ya sumo pontífite. Pero era importante la ascendencia, el poder fáctico que todavía tenía Anás sobre su yerno Caifás y sobre el propio órgano colegiado. Pero, ¿quién estuvo realmente detrás? Entiendo que Anás, sin duda alguna, el detalle de ponerlo a disposición, el primero en interrogarlo y luego la gota que colma el vaso para Anás. Era un gran odio, un gran rencor el que sentía hace el Galileo. Esto de poner en tela de juicio la aplicación de la ley mosaica. Esto de curar a los enfermos, resucitar al muerto. Y sobre todo, y lo más importante, la expulsión de los mercaderos y los comerciantes del templo. Que era una fuente de ingreso importante para Anás. Hizo determinar ese odio y esa traducción y la detención del Galileo. Podríamos preguntar, ¿entonces realmente quién era el competente para conocer de la causa? Porque si se le detiene por la autoridad religiosa judía, por la guardia del templo y el primero en interrogarlo es Anás. Y no se pone a disposición del prefecto que no tenemos al origen. Realmente el delito lo estaba cometiendo desde Galilea, como así fue luego durante el proceso romano. Quizás tenía entonces que haber conocido a Herodes Antipas, que además estaba en Jerusalén. O por el contrario no tenemos al lugar de detención, al foro una prensión. Pues si se le detiene en Jerusalén y estaba allí el prefecto de Roma, quizás tendría que haber sido el prefecto. O por el contrario no tenemos al delito y a la pena de ese delito. Bien la blasfemia o bien el crimen de lesa majestad romana. El caso es que sea como fuere, en tona a las dos de la mañana es puesto a disposición de Anás. Anás no se pone a disposición ni del propio Sanedrín, ni siquiera de Caifás, sino ante Anás. Y es el primero en interrogarlo. A Anás lo que más le interesa es la doctrina y la enseñanza de Jesús, a diferencia del yerno que le pregunta sobre su majestad, sobre si realmente es un Mesías, a él lo que le interesaba era la doctrina, la aplicación de la ley mosaica. La respuesta de Jesús, si ya sabes que venía haciéndolo, si ya sabes de mi comportamiento y de mi conducta, y no me dijiste entonces nada, ahora me lo reprochas si sabes que no he cometido ningún delito. La respuesta no fue del agrado. Y un guardia del Sanedrín junto a Anás le golpea duramente. La cita en el texto evangélico en griego es rapisma, que significa bastonazo. Y curiosamente, en las excavaciones que se han encontrado en tierra santa, han encontrado porra y bastones de la guardia del Sanedrín, utilizados como instrumento de defensa o ataque. O sea, confirma la traducción exacta. A pesar de que hay alguna representación iconográfica o de imaginería, como en Sevilla, la hermandad de la bofetá, nunca mejor dicho, donde emplea una abuela del Sanedrín una bofetada al galileo. Es un bastonazo literal lo que dice la cita evangélica. Y a pesar de ello, se pone a continuación a disposición de Caifás. Caifás no esperó ni a la luz del día, no esperó a estar conformado el órgano colegiado judío, sino que le interroga inmediatamente antes de llamar a dos testigos, que dice el texto evangélico que no solamente mienten, sino que se contradicen y cometen falso testimonio. Y a pesar de ello, se presenta maniatado y golpeado. Las insinuaciones de Jesús, yo demoleré el templo y levantaré otro en tres días, de forma metafórica, estaban allanando el terreno hacia la blasfemia que era lo que perseguía Caifás. La pregunta de Jesús, tú dices que eres el rey de los judíos, ¿eres realmente el Mesías? Y la respuesta de Jesús, tú dices que yo lo soy, es lo que le sirve a él para ser condenado por un delito de blasfemia. Pero si hiciéramos una aplicación del derecho hebreo, que entonces en aquel momento era un derecho de costumbre, de viva voz, de tradición oral, no estaba el Talmud, el derecho codificado, ya ese derecho positivo, puesto que el Talmud es del siglo III, y como parte de la Mishnah y la Gemara, si no nos impide, podríamos hacer una aplicación analógica, porque lo que entonces que era un derecho consuetudinario, una tradición oral, una costumbre, que luego se codificó, no nos impide que pudiéramos hacer esa traslación y decir, bueno, lo que se recogió en el Talmud es porque entonces, tiempo anterior fue costumbre, podemos hacer esa aplicación analógica. Y con esa aplicación analógica, con esa transposición al momento de Jesús, podríamos ver realmente que se cometeron serias irregularidades. Todo se hizo en unidad de acto. No se esperó a la luz del día. No estaba conformado el órgano. Los testigos que comparecieron se contradicían. No estuvieron expuestos detrás de una cortira para que no se les viera. Pero es que se obligó a que Jesús se autoinculpara de un delito, pero es que dio un delito que él nunca había cometido. Es que Jesús nunca atentó contra la majestad de Dios. Nunca hizo un uso despectivo o peyorativo de la majestad de Dios. Y aun así, fue condenado a muerte como un reo por un delito de blasfemia. Pero es de aquí. Y a pesar de esas irregularidades, como antes hemos dicho en esa tertulia que hemos tenido antes de la conferencia, si a la vista de esto Jesús es puesto en libertad por esas irregularidades, hubiera sido absuelto o se declarara la nulidad del proceso. Pero realmente, ¿cuánto tiempo hubiera tardado en volver a ser detenido? Jesús era un personaje que molestaba, incordiaba. No hubiera tardado mucho tiempo. ¿Qué hubiera impedido que Jesús, a pesar de su absolución o declarar su nulidad, su puesta en libertad, eso hubiera evitado seguir curando al enfermo? ¿Seguir predicando? ¿Seguir sanando? ¿Expulsar nuevamente a los comerciantes del templo? Era realmente carne de cañón. No hubiera tardado mucho tiempo en volver a ser detenido. Pero esta autoridad religiosa necesitaba de confirmar Roma y que Roma la autorizase. Necesitaba que Roma confirmara el hecho, la condena y autorizar que se la ejecutara. Y para ello se pone a disposición del prefecto de Roma. Se ha venido mucho hablando sobre el origen de Poncio Pilato, de origen galo, hispano e incluso romano, de la Gens Pontia. En este segundo, incluso la localidad sevillana de Santiponce se atribuye en más de una ocasión el haber sido el origen del prefecto de Roma. Este prefecto de Roma, Poncio Pilato, era íntimo amigo de Sejano, mano derecha de Tiberio, y estuvo precisamente conspirando con él y estuvo muy seguro detrás de la muerte de Druso el joven. Gran cantidad va a ser emperador. Contraénucias con Claudia Prócula, que estaba también emparentada con el emperador. Su ascenso militar y político en meteórico. Se le nombra prefecto de Roma con rango de montar caballo del estado ecuestre. Cinco cohortes, un ala de caballería y lo más importante, el ius gladi, ese derecho de espada. Ese derecho que le daba tanto de absolver como condenar o liberar. Y la captación del tributo, el tributo un soli, el tributo un capit, y esa capacidad tributaria que tenía el prefecto de Roma, que sumando, va del año 26 al año 36. Es destituido por Vitellio de aplastar a una mochedumbre hebrea y fue destituido del cargo y enviado a Roma, donde fue enjuiciado y condenado al destierro. Cuenta la leyenda que terminaría pasando su día y quitándose su vida en el Ródano. Y cuenta la leyenda que toda aquella persona que se asome al Ródano, viendo el espectro del prefecto de Roma, vistiendo esa toga praetesta con el filo en púrpura, está llamado a morir en ese año. Podríamos preguntarnos, entonces, realmente, cuando se pone a disposición, existen dos tipos de ilícitos, los crimine y los delicta. Los crimine, que son los que más nos interesa, ese ilícito de naturaleza pública, ante un proceso seguido y muy probablemente que sería la cognitio extraordinem, era un procedimiento ágil, bastaba una mera noticia clínica, una mera información para iniciar el procedimiento. Amplio, discrecional por parte del juzgador que actuaba por delegación del propio emperador. Y bastaba, simplemente, ese detalle para iniciar el interrogatorio. Bastaban tres momentos, tres interrogatorios, como fue en el caso de Jesús, para este proceso y el encuichamiento del Galileo. Sería en torno a las cinco de la mañana, aproximadamente, cuando se pone a disposición del prefecto. En la fortaleza Antonia, sede del pretorio. Luego veremos en las imágenes cómo aún se conserva ese enlosado de 2.500 metros cuadrados del litózoto o también llamado Gábata. Allí se pone a disposición, lo presenta el Sanedrín como lo que es, como un blasfemo. Y en un primer término, no es del interés del prefecto. Es un delito de naturaleza religiosa, un delito menor. No tengo por qué conocer de esto. Y lo que hace el Sanedrín es que cambia la imputación, cambia el cargo. Ya no le interesaba presentarlo como un blasfemo, sino realmente como un sericioso. Porque de esta forma se aseguraba no solamente la gravedad del hecho delictivo, sino también que conllevara una pena de muerte. Y por tanto, de ser un blasfemo se convierte eso, en un sericioso. Levanta al pueblo, crea trumultos. Una persona realmente peligrosa para el Estado de Roma. Además, no paga tributos. Y ya, por si fuera poco, lo más importante es que se atribuye realeza. Y esa atribución de realeza es un crimen de lesa majestad de atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. Y eso sí que es serio. Pero hay de aquí que llama la atención el prefecto cuando le dicen que el hecho delictivo lo viene cometiendo desde Galilea. Y que mejor, que si lo viene cometiendo desde Galilea, que conozca, por tanto, Herodes Antipas, que está precisamente en la ciudad, en el palacio de Amósneos. Pues se pone a disposición de Herodes Antipas del tetrarca. Cuando lo llevan ante el tetrarca, el tetrarca, igual que había aparecido anteriormente con Anás, lo que más le interesa a Jesús precisamente no es la doctrina, no es la enseñanza. Lo que verdaderamente le interesa y le llama a Jesús es la magia de Jesús. Esto de curar al enfermo, resucitar al muerto, eso es lo que verdaderamente le llama poderosamente la atención. Y la respuesta, sobre todo, obtener el silencio y ante el silencio el desprecio. Hay una hermandad, vuelvo nuevamente a Sevilla, hay una hermandad que es la hermandad de la amargura que precisamente recoge en su título ese momento, esa escena de nuestro padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes. Ante el silencio el desprecio. Buscaba en Jesús, eres un mago, resucitas, curas, sanas, eso es lo que verdaderamente le interesa, pero no tiene respuesta y ante ello el desprecio. Y lo devuelve nuevamente ante el prefecto de Roma. Cuando entiendo yo que en este segundo interrogatorio es cuando verdaderamente el prefecto es cuando toma conciencia exacta de lo que tiene delante. es cuando entiendo que en ese momento ve en Jesús, si es que es el caso, un sujeto realmente peligroso, si es verdaderamente el sedicioso que dicen, si es el que verdaderamente es autor de un crimen de lesa majestad. y para eso ya hace por primer uso del yus gladi. Ese es el momento en el que, por ser festividad de la Pascua y haciendo uso de ese yus gladi, de ese derecho de liberar o de asolver o de condenar, es el momento en que poniéndose a disposición de Barrabás se deja arrastrar nuevamente por el saledrín pidiendo la libertad de este hombre. Y ante ello no le queda otra opción que hacer uso del acuercitio. En este caso es importante llamar la atención porque ese acuercitio se muestra en la pena de azote pero no entendido como una verbaratio, como realmente una pena. Es una medida coercitiva. Se intentaba torturar al sujeto. No fue nunca el azote en el caso de Jesús. No fue entendido como una pena, como una verbaratio. No fue una pena accesoria a lo que después fue ni precedió tampoco a la pena de crucifixión ni era una pena accesoria a la crucifixión. Tuvo lugar durante el segundo interrogatorio al que fue sometido. Se trataba de torturar. Fue una medida coercitiva con la intención de sonsacarle la verdad. Por el tiempo y el espacio cronológico teniendo en cuenta que a las siete menos diez comenzaba el sábado, viendo que tuvo que durar aproximadamente unos cuarenta y cinco minutos esa flaccidación. El romano es un experto. Igual que en la crucifixión es un verdadero experto y eso que no es de origen romano. La crucifixión es de origen persa, pero el romano la desarrolla ampliamente y sabía dónde golpear, dónde dar para sonsacarle la verdad al reo. Así durante aproximadamente unos cuarenta y cinco minutos con el flagrum tasilatum que se han encontrado en la excavación en Tierra Santa, igual que en Roma, un flagelo romano que termina en tiras y en sus extremos finales o bien unas bolas de plomo o bien con huesos de animal, que eso hace que cuando se incrusta sobre el cuerpo humano y descarga fuertemente tira de la piel. Si recuerda la película de Mel Gibson en La Pasión, ahí utilizan un flagrum tasilatum. Primeramente se la azota con una vara y después del azote con la vara utilizan el flagrum tasilatum. En el caso de la película de la escena es con huesos de animal. Descarga primeramente contra una mesa y ahí se ve durísima la escena porque al retirarlo levanta la madera la astilla y luego a continuación golpea contra el torso del reo. Y así durante 45 minutos. Una vez hecho esto se presenta nuevo y es ya en última fase de ese interrogatorio de ese procedimiento de este cognitio extraordinem cuando realmente tras tomar esa conciencia de lo que tenía delante es cuando el Sanedrín ese órgano colegiado lo pone verdaderamente en una auténtica tesitura política ante ello. si tú liberas a este hombre no te hagas llamar amigo del César. Llama poderosamente la atención ese aspecto ese título de amigo del César porque realmente era un tratamiento honorífico para el prefecto. Nosotros no tenemos más rey que César y si te hace llamar amigo de César no liberas a este hombre. Pudo amar la influencia política el verdadero influencia y poner en tela de juicio en aprieto el cargo político del prefecto antes que el verdadero desempeño jurisdiccional como prefecto de Roma. Y realmente termina por dictar esa sentencia. No entendería yo realmente que fuera una prevaricación como hoy entendía en el sentido de verla como una resolución injusta a sabienda. entenderíamos más bien que fue un uso de una sentencia dictada con cierta falta de fundamentación porque por tres veces declara su inocencia. Por esa falta de prueba suficiente para destruir quizá esa presunción de inocencia. Pero era amplio el poder discrecional del prefecto. El prefecto al fin y al cabo le daba igual. Era un hebreo más. Luego ha resultado ser Jesús lo que es Jesús para hoy, para el cristiano y para el católico dos mil años después. Pero en aquel momento estaba en tela de juicio. Era su cargo. Pudo amar la influencia política que el verdadero desempeño del cargo jurisdiccional. Autores como Buján lo apuntan así igualmente. Él le bastó simplemente con decir bueno, me lo quito de encima y me van a perdonar la expresión, pero es así. No le importaba nada más. Y por tres veces declaró su inocencia. Y faltó esa prueba lo suficientemente fuerte. Pero pudo más la influencia política que el verdadero desempeño del cargo y lo condena por un delito de crimen de lesa majestad sin duda alguna. De hecho, el crimen de lesa majestad, ese crimen, ese delito de naturaleza pública de atentar contra la soberanía y el Estado de Roma, es precisamente lo que tiempo después con la compilación con el digesto, así lo declaró. Todo aquel cristiano, toda aquella persona que profesaba el cristianismo, era autor de un crimen de lesa majestad y que llevaba aparejado la pena de muerte. no nos impide que también pudiéramos una seditio romana o un crimen sodalición de asociación para fines lícitos, pero lo que realmente se inscribe luego en esa tablilla es un crimen de lesa majestad. Jesús, un nazareno, rey de los judíos. La atribución de realeza implicaba atentar contra el Estado de Roma, contra la soberanía de Roma. Sería en torno a las 10 u 11 de la mañana cuando dicta esa sentencia de muerte y por tanto, con ella, la pena de crucifixión, morir en la cruz. Es importante este detalle porque el romano, y luego lo veremos, no es que se le crucifique y que se deje en manos de la limania o que luego se baje, tiene que morir en la cruz. Porque luego veremos como hay algún autor que dice que realmente es que no llega a morir en la cruz, basando, o intentando justificar de alguna forma precisamente la resurrección de Cristo. Él muere en la cruz y la pena era morir en la cruz, una pena de muerte por crucifixión. Jesús cargará con el instrumento del suplicio. Como ya he dicho, el romano es un verdadero experto en la crucifixión, aunque el origen es persa, como ya he apuntado, pero era un auténtico experto y sabía cómo hacer bien la crucifixión. En la colina de Givab Amiftar, cerca de Jerusalén, en los años 70 se descubrieron varios restos de crucificados. Él carga con el instrumento del suplicio, con el patíbulum, el palo transversal, de aproximadamente unos 40 o 60 kilos de peso, puesto que el palo vertical, el estipe, estaba en el lugar donde tendría a cabo ya definitivamente la crucifixión. Según los estudios de Ricciotti, se trataría de una cruz inmisa de 4 por 2,25 y entre 118 y 178 decímetros cúbicos de volumen. Jesús carga con el palo transversal, con el patíbulum, desde la fortaleza Antonia, sede del pretorio, hasta el Gólgota, cerca de un kilómetro en continuo ascenso con los dos reos que le acompañan. Cuando llega al lugar del suplicio, es crucificado de ambas manos. En las excavaciones arqueológicas que también se han encontrado, son clavos de construcción romana de aproximadamente unos 14 centímetros de largo, 7 milímetros de grosor y una cabeza de un centímetro en forma piramidal. El clavo de construcción romana, insisto, y el romano un experto, sabía dónde crucificar. Los estudios desde el principio del siglo pasado como Barbet y otros que lo han desarrollado más, como Buckling o Heller, el clavo de construcción romana tiene que atravesar el carpo, la muñeca. Entre el cúbito o el radio, como apuntaba Hermosilla Molina, en el espacio de desktop. Yo me he traído un clavo de construcción romana, y entonces el clavo de construcción romana perfectamente puede atravesar la muñeca, llegar al madero y ser remachado por detrás. Se necesitaron aproximadamente unos 20 o 30 martillatos para que sujetara perfectamente el cuerpo del galileo y a continuación ser elevado hasta el estipes y ahí colgado. Como ve la vea de barco una vez encajado, el romano, insisto y vuelvo a decir, es un experto. Ve en el ajusticiado al enemigo de la tropa, al enemigo militar de la legión romana. Monta muy presumiblemente la pierna y el pie izquierdo sobre el derecho, crucificando ambos pies. se necesitarían atravesando el segundo y tercer espacio metatarsiano entre unos 30 y 40 martillatos. Y en este momento es donde empieza el verdadero suplicio, la muerte agónica del crucificado. El crucificado una vez en la cruz puede tomar aire, pero le cuesta trabajo expulsarlo, se asfixia. Entonces, la naturaleza, el propio cuerpo, el que le invita tendrá que resistirse ante ello. Se tiene que apoyar en el clavo del pie y elevarse unos 30 o 40 centímetros y girar sobre el clavo de la muñeta y así poder exhalar el aire. Eso hace que falla algo en el cuerpo tan importante que es una falta de oxígeno al músculo y se produzca un proceso de tetanización. Continuos calambres que hacen golpearse contra el madero. hasta que, una vez que se expulsa, otra vez se desploma y comienza otra vez el mismo proceso. Empinarse, elevarse, girar y expulsar el aire. Así durante tres horas aproximadamente. Hasta que, finalmente, la naturaleza se inhibe, sobreviene un síncope y por esa falta de respiración termina por morir en la cruz. Como ya ha dicho Buckling, Heller, lo confirman, incluso Barber, ya digo, pulsificando a cadáveres. Una vez hecho esto, el romano necesita de la confirmación de la muerte. Mientras que los otros dos reos, como dice el texto, utilizan el clurifragium, lo vemos en la película de Gibson, como utilizan un leño y rompen la rodilla y las tibias, acelerando con esto la muerte. En el caso de Jesús, una vez muerto, no precisan del clurifragium y utilizan una lanceopilum romana, que por la altura atravesaría entre la quinta y sexta costilla hasta llegar a la aurícula derecha. Como dice el texto, saliendo gran cantidad de sangre y agua, confirmatorio desde el punto de vista forense, porque eso lo demuestra de un propio, de un derrame pleural. Lo confirma perfectamente. Es cerca ya del sábado y necesitan del cuerpo del Galileo para llevarlo al sepulcro. Según el rito funerario judío, y entre otras cito la doctora Rebeca Jackson, que estudió también mucho la síndrome de Turín, el judío es muy escrupuloso con el rito funerario y la sangre forma parte del cuerpo. No se lava el cuerpo, no se toca el cuerpo y por tanto le colocan un lienzo en el rostro desde la cruz al sepulcro, como dice Juan, y una vez en el sepulcro se lo retiran para envolverlo, por tanto, en otro lienzo. Hasta, lógicamente, pues la resurrección. Pues podemos pasar a continuación a las imágenes, ¿no? No. 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 Bueno, en la primera imagen es un plano de Palestina del siglo I. En lo que está en color más amarillo es el reino del tetrata de Galilea y Perea, Galilea en la parte superior, en la parte inferior derecha de Perea, y luego llamó poderosamente la atención de lo que fue la provincia imperial de Roma, Samaria, Yudumea y Judea, que está en la parte izquierda. Jerusalén, ciudad santa, Reino de David conquistada por Pompeyo y, por tanto, testigo del doble proceso judicial al que fue sometido Jesús. Y bueno, después de dos mil años, pues ya ves, sigue siendo confluencia de las tres grandes religiones y, desgraciadamente, pues, en los últimos tiempos del conflicto bénico. Es un plano de la ciudad santa. Vemos la doble muralla, la muralla primitiva. Aquí, en la parte inferior, el palacio de Arásica y Fas y el cenáculo. Fuera, en la parte exterior de la muralla y en la derecha, el huerto de Gesemaní. En la parte superior derecha, en forma rectangular, el templo. Y en la parte superior, igualmente, la fortaleza Antonia, el pequeño cuadradito. Fuera de la muralla, esta primera, en el lado izquierdo, el Gólgota y el sepulcro. El cenáculo. Atribuido a la familia de Marcos, se conservan, pares del maestra y, por tanto, testigos de la última cena, de esa cena de despedida de Jesús. El Getsemaní, molino de aceite. Se conservan ocho olivos seculares de la época de Jesús. Y, por tanto, testigos de la detención del Galileo. El lugar donde Jesús suda sangre. Un fenómeno patológico que estudian, tanto en Hermosilla, molina, hematoidrosis. Realmente, se llega a sudar sangre. Yo le pregunté a Antonio Hermosilla si conocía de algún caso y me confirmó que sí, que había estudiado uno durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad de Londra estaba siendo bombardeada por la luz bafé y la gente se refugiaba en los sótanas o en el metro londinense. Se dio un caso donde un señor, fruto de la angustia que estaba viviendo en aquel momento, llegó a sudar sangre. Las pequeñas venitas y capilares llegaron a explotar, romperse y llegó a sudar sangre. Mazmorra llamada Boca de León de cuatro por seis metros. No esta, una similar a esta, es donde tuvo que estar Jesús antes de ser puesto a disposición de Anás y Caifás. Palacio de Anás y Caifás o Iglesia de San Pedro de estilo bizantino y por tanto, testigo del proceso judío al que fue sometido el Galileo. Es un corte vertical de la fortaleza Antonia, sede del pretorio. Como antes he dicho, se venía discutiendo si realmente el prefecto llegó a existir. Pues sí, en los años 50 en Cesarea Marítima se encontró este trozo de piedra que de Grasi llega a traducir como Tiberium Poncio Pilatus Prefecto Judeae, Fécis de Dicabit, un edificio civil construido por el prefecto en honor del emperador Tiberio. El Litostrotos o Gábata, 2.500 metros cuadrados del losado y por tanto, testigos del juicio romano al que fue sometido. La flagelación. Como ya he dicho, el prefecto hace uso de esa coercitio. Se trataba de sonsacarle la verdad. Si tan peligroso eres, me interesa realmente sonsacarte la verdad, torturarte. así durante aproximadamente unos 45 minutos con el llamado flagrum tasilatum. Y como no, la mofa, la risa. Si te haces llamar rey, que mejor que disfrazarte como rey antes de presentarte. Y con una corona estilo oriental, no como la iconografía y la pintura nos ha representado en más de unas ocasiones. En esta representación de Monseñor Ricci no hacéis una idea de cómo pudo haber sido esa corona del estilo oriental. En la síndrome de Turín se llega a ver más de 32 perforaciones en la cabeza. Y Jesús carga, igual que el otro torreo, con el patíbulo, el palo transversal hasta el lugar del suplicio. lo cual no haría idea. 700 metros en continuo ascenso hasta llegar al Gólgota. La irregularidad del terreno. Pasando por la zona más populosa de la ciudad, los empujones y las continuas caídas y como única defensa su propio cuerpo. Y pasando por la zona más populosa, insisto, desde la fortaleza Antonia atraviesa la mural hasta llegar al Gólgota. Y para ello, las zonas, evidentemente, como ejemplo a seguir por el pueblo de un ajusticiado pasando por la zona más populosa de la ciudad. Se ha sacado parte del subsuelo de la ciudad santa y por tanto, está al aire. Se puede ver y que es testigo del paso del Galileo. Ya la Basílica del Santo Sepulcro. Entrada la Basílica. Lugar donde fue colocado el estipe o palo vertical. Como ya he dicho anteriormente, Richioti lo calcula entre 4 por 2,25 y en torno a unos 178 decímetros cubos de volumen, donde en su parte superior del mismo estaría el título que recogería el delito en las tres lenguas y que responde, evidentemente, al crimen del Esa Majestad. Crimen la Esa Majestatis que se llama rey, Jesús Nazareno rey de los judíos. Y, por tanto, la crucifixión. El clavo romano, como antes le he mostrado, atravesaría, en este caso se ve en la representación el espacio del stop, aunque algún otro autor entre el cúbito y el radio, que es más fácil de crucificar y aguantaría el peso perfectamente de un cuerpo. Eso es lo que provoca, por tanto, es una lesión del nervio mediano y cubital, haciendo que el pulgar se pliegue a la palma de la mano, adoptando esta forma de garra humana. Para luego, posteriormente, ser elevado al estipes o palo vertical por los carnifes o tortores romanos. Muy probablemente fuera un cuaternio romano bajo el mando de un centurión el que ejecutaría esa sentencia. Y luego, ser crucificado de ambos pies. Aquí, como vemos, la representación entre el segundo y tercer espacio metatarsiano. El romano, como ya he dicho, ejecuta la sentencia y es muerte en la cruz. No dejarlo vivo, no dejarlo a la animaña, no dejarlo a que baje de la cruz. Tiene que morir en la cruz. Y entonces, muy presumiblemente, montaría un pie sobre otro y, evidentemente, no dejarlo y facilitarle al reo, como vemos en esta otra representación, con dos clavos apoyados de un saliente que es el llamado serile. Movimientos en la cruz. Como ya digo, es la propia naturaleza, el propio cuerpo el que te hace retorcerte, tenerte que elevar aproximadamente unos 30 o 40 centímetros, girar sobre el propio clavo de la muñeca para así poder expulsar el aire. Como vemos en esta representación. Así durante tres horas. Esta representación es muy buena porque nos hace la idea de lo que ya le he expuesto, clavo en el carpo, pulgar plegado a la palma, las lesiones propias del flagrum tasilatum, un pie monta sobre otro, la herida de las rodillas, la cabeza y la terrible posición para luego ser lanciado con una pilum romana. Me he traído también derrero la cabeza de una pilum romana. Esta pilum romana por la altura atravesaría entre la quinta y sexta costilla provocando una heredía de 4,4 x 1,4 y 10 centímetros de trayectoria hasta llegar a la aurícula derecha. Esto es una pilum romana con las mismas dimensiones. Es el golpe de gracia que necesita el romano. Y lo vemos aquí. Posición del crucificado. Como ya he dicho, el judío es escrupuloso. No toca el cadáver. La sangre forma parte del cuerpo. No se toca, como dice Rebecca Jackson. Y como dice el texto evangélico, utilizan de dos vientos. Un primer lienzo que le cubre el rostro ensangrentado desde la cruz al sepulcro. Y evidentemente, en el descolgamiento hace que gran cantidad de sangre brote de la boca y de la nariz y se acumule en el lienzo. Ese lienzo, no es objeto de la conferencia, pero me parecía muy ilustrativo el traerlo hasta la ejecución de la sentencia, es el, presumiblemente, el que está en la catedral de Oviedo, el sudario de Oviedo, de 84 por 53 centímetros, donde vemos gran cantidad, no hay imagen, pero donde se conserva gran cantidad de sangre que vendría a corresponder con la zona de barba, boca y nariz. Produce el efecto mariposa porque fue doblado sobre el rostro. Este es el sudario. Lugar donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Esta representación de la rovere, una vez en el sepulcro, no al pie de la cruz, pero si uno hace una idea de cómo fue el otro lienzo que cubre al galileo. Bien, se ha venido hablando también, realmente, y me parecía muy importante como parte de esa ejecución, del lugar del sepulcro. Entiendo que de todas las opciones, esta es una de ellas, de todas, sin duda alguna, el santo sepulcro en Jerusalén es el lugar del sepulcro de Jesús. No cabe duda. Máximo después de la última restauración que en el año 2016 llevó a cabo la Universidad de Atenas. La Universidad de Atenas levantó una primera lápida, porque estaba en muy malas condiciones de humedad, la piedra, la roca, y hizo un estudio exhaustivo. En la primera lápida que levanta encuentra una segunda de la época medieval con una cruz de los cruzados. Pero es que, tras levantar esa y la acaba la sepulcro, encuentra precisamente un pergamino que pone Helena Madre. lo cual, eso no se ha movido desde entonces, desde hace dos mil años. No se ha movido. Otra teoría, en 1867, Gordon descubre esta conocida como tumba del jardín. Le llamó poderosamente la atención porque la roca tiene forma de cráneo y le hizo pensar que podía haber sido precisamente la tumba de Jesús y por tanto, el sepulcro de Arimatea. Sobre todo, porque en su interior tiene precisamente la cavidad y el espacio para el sepulcro, como vemos en esta representación. Pero es que, también lo está en el santo sepulcro que nos ocupa después de dos mil años. El problema de la de Gordon en 1867 es que está en el noroeste de la ciudad y fuera de la muracha. Entonces, no encaja, eh, desde el punto de vista de la localización del Gólgota con respecto a donde fue depositado el cadáver. Con lo cual, evidentemente, se descarta. Otra, nos dicen, que es la de James Cameron que descubre fuera de la ciudad a unos diez kilómetros que es la tumba de los diosarios donde se encurtaron otros restos, pero le llamó poderosamente la atención e hizo un documental llamado la tumba perdida de Jesús porque encontró huesos y porque había una inscripción que decía hijo de José y le llevó a decir que realmente podría haber sido la tumba de Jesús y de la familia de Jesús. Pero claro, los estudios demostraron que ninguno tenía lo resto de haber sido crucificado, por lo cual, se descartó igualmente. Otros opinan que es que Jesús realmente, después de la resurrección o no, marcha a Cachemilla siguiendo la antigua tradición de los pueblos de Israel. Y ya por último, bueno, lo que ha sido ya la novela famosa del Código Da Vinci de Dan Brown cuando te dice ya, por supuesto, lo de María Magdala y van a esta ciudad, bueno, a este pueblecito que es Rennes-le-Chateau, porque lo mezclan con la corriente merovingia y la dinastía merovingia. Es cierto que Rennes-le-Chateau pues tiene una cierta, o se respira un cierto misterio, podéis decirlo, bien, no quito que efectivamente, bueno, pues sea un lugar, entre comillas, de peregrinaje para el que, bueno, le haya traído la novela, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en Rennes-le-Chateau y la tradición de Rennes-le-Chateau y sobre todo el que si estuvo allí o no avergó allí a María de Magdala y que entronque precisamente con toda la corriente merovingia, pero lo curioso es que los estudios que se han hecho sobre los descendientes merovingia, ninguno, ninguno, tiene ningún marcador genético de palestina, o sea, que se descarta, por tanto, igualmente, ¿no? sí he traído como parte, porque lo consideraba a igual que hecho con el sudario, con la síndrome, no es en sí, ya digo, el objeto de la conferencia, pero sí, me parece, tanto del punto de vista de la sentencia como de su ejecución, traerla. Bueno, ya saben, este es el inicio de que, bueno, pues se refleja en el positivo y negativo, 436 por 110 a un crucificado justapuesto en la parte frontal, como la misma fue de Jerusalén a Edesa, de Edesa, Constantinopla, de Chanchon, Leris, Chambery, hasta llegar a Turín, donde actualmente se conserva en su catedral, en este cofre. Lo más importante de la síndrome, evidentemente, es que sacando un retrato robot del personaje, pues, evidentemente, saque aquí el crucificado. Es lo más importante. Ese crucificado donde no se ve el pulgar plegado en el interior de la palma de la mano, una herida de clavo en el carpo, la herida de la rodilla, toda una herida a lo largo del cuerpo, desde la parte del pecho hasta prácticamente los pies del flagelo romano, una herida de costado, un mismo clavo en ambos pies y sobre todo las perforaciones en la cabeza. Más de 120 heridas de flagelo romano. Eso llama poderosamente la atención porque algún estudio dice que el flagelo fue un flagelo judío y que las 120 heridas que aparecen en la síndone es propio de una flagelación judía. Error. No, no, no. Si es que la flagelación fue romana. Porque la flagelación, como antes le he dicho, que fue una coercipio, no una verbaratio, no una pena, es que tuvo lugar durante el proceso romano, no durante el proceso judío. La flagelación fue durante el segundo interrogatorio para sonsacarle la verdad. Y los 120 heridas, como si hubieran sido 100 o 160, responden solo y exclusivamente al tiempo que duró la flagelación. Aproximadamente unos 45 minutos. La coleta tipo oriental, tejido de la síndone. Cómo empieza la rigidez cadavérica en el crucificado, esa muerte violenta, y cómo traigo esta representación porque luego se ve perfectamente la huella, cómo le cogen ambos pies y cómo queda marcado en el lienzo. La huella del flagrum tasilatum. La huella de las perforaciones en la parte superior de la nuca, de la cabeza, o del clavo en el carpo, como vemos aquí, o la herida del costado. Tamburelli, a través del ordenador VP8, que es el mismo que se ha utilizado entre otros para Marte, para hacer un barrido de imágenes, pregunte en la síndone que saque la imagen tridimensional del hombre de la síndone. Y este es el resultado. Pero lo más espectacular es cuando le pregunto al ordenador que indique que hay sangre en ese rostro. Y este es el resultado. Pero no solamente eso, es que demuestra con la imagen tridimensional un abultamiento en los ojos, en esos ojos cerrados. Y el resultado es un leptón romano. Hubo una gran tensión entre el prefecto de Roma y la autoridad religiosa judía. La autoridad religiosa judía no era muy partidaria a que la moneda de cambio romana llevara la imagen del emperador y el prefecto la sustituye por un bastón de mando. Con los iniciales como vemos aquí que se ve en la parte superior de Tiberia o Caesas. Pero es que se han encontrado bastones romanos en tierra santa como esta. Como ya digo, en la síndrome se invierte el positivo y negativo. Y este es el resultado. Y con ello la mancha de sangre, esa misma sangre que se ve y que puede llegar a superponerse del sudario de Oviedo y que se superpone sobre el hombre de la síndrome. y este es el resultado. Fíjense donde está acumulada la sangre. En el momento junto es que Jesús es desclavado de la cruz y se concentra en la parte superior de la cabeza, boca, nariz y barba. Y de ahí sacar el retrato robot. Retrato robot que me quedo con el mejor que se ha hecho hasta ahora que es del armenio Aghemia. Vemos la cara del crucificado. Vemos la cara de Jesús. esos ojos, esa boca, esa paz que nos transmite y todo lo que sufrió por dar la vida por todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Parecía como... Yo pensaba, no sé si hay que ponerse a rezar o a un minuto de silencio, pero en cualquier caso es el turno del auditorio si no se ha quedado sin palabras. Sí, lo he dicho. ¿No ha habido algo que siempre dirá en personal? En un auditorio enorme... En un auditorio enorme que está presente durante... Perdón, durante el proceso de Jesús. La única voz que le defiende en varias ocasiones por tres veces, que actúa, podríamos decir, como abogado defensor de oficio, Exponcio Pilatos. Justo al que la historia ha sido, entiendo, profundamente injusta, es que se lavó las manos. No hubo un lavado de manos, nos ha explicado muy bien lo que se estaba jugando Poncio Pilatos y al final la decisión que debía tomar. Pero en principio, de todos los hombres, es el único que le defiende. Sí. Poncio Pilatos, en el primer interrogatorio al que ha sometido, realmente él no quiere conocer de la causa. Él se presentó un blasfemo. Entonces, Poncio Pilatos considera que un delito menor, considera que un delito de naturaleza religiosa y entiende que no debe por qué conocer. El Sanedrín le interesa que conozca. Le cambia la imputación. Quiere que se asegure un delito que llega parejada a la pena capital. En el segundo interrogatorio, efectivamente, Pilatos no termina de ver, claro, el hecho delictivo. No ve que Jesús realmente sea ese personaje sedicioso, ese personaje que levanta al pueblo, ese personaje que, bueno, puede crear tumultos, pero bueno, son tumultos, al fin y al cabo, de doctrina. Pero no ve realmente al sedicioso, no ve al personaje realmente que se atribuye a esa realeza y que atente contra la autoridad. Pero, como bien dice Luis, efectivamente, al final se deja arrastrar, se deja llevar. Y, bueno, yo la crítica la veo en que si realmente no llega a hacer un buen desempeño de la función jurisdiccional ante el hecho de dejarse arrastrar por esa influencia, de decir, si tú liberas a este hombre, no te hagas llamar amigo del César. Si tú liberas a este hombre, te estás convirtiendo en un enemigo del César. Y, de hecho, bueno, en el año 36, cuando lo destituyen, es precisamente por eso. O sea, la influencia de la autoridad religiosa judía es muy importante. Y al fin y al cabo, a él le daba exactamente igual. Jesús en aquel momento era un hombre más. Era un hombre más. Nadie va a pensar que después resultó ser, bueno, pues lo que es, ¿no? Nuestro referente. Hola, buenas tardes. Sí. Me ha dejado un ser impresionado. Ah. Sí, casi sin palabras. Una pregunta. Sí. Los otros dos que crucificaron... Los otros dos reos, sí. Sí. ¿También les pusieron clavos o simplemente les ataron las manos? Sí. Los otros dos fueron también condenados a pena de muerte. Entonces, al ser condenados a pena de muerte, también llevaron clavos. Y, de hecho, no solamente les llevaron clavos, sino que también le interesó acelerar la muerte. Porque, aunque el romano, al fin y al cabo, no es que le interesara mucho la religión judía, pero está claro que el sábado estaba a la vuelta de la esquina. A las siete menos diez comenzaba el sábado. José de Animatea, el primero que pide el cuerpo de Jesús, porque sabe que a partir de ahí ya no pueden hacer nada con el cuerpo. Lo van a tener muy justo para decentarlo. Los otros dos son también condenados a pena de muerte por crucifixión. Y, claro, lógicamente, la cuerda le facilita la respiración. La cuerda le facilita, si están amarrados, le facilita mantenerse bien. Los otros fueron crucificados igualmente con clavos. La diferencia con respecto a Jesús es que Jesús no utilizan el clurifragio, no le rompen las tibias porque consideran que ya Jesús ha fallecido. Y le dan el golpe de gracia lanceándolo. Los otros le provocan con la rotura de la tibia y de la rodilla, como recoge el texto, que se provoque antes la muerte por asfixia. Los otros dos acompañaron igualmente a Jesús. Buenas tardes y muchísimas gracias por esa exposición tan magistral. A mí, yo lo que veo es que hay dos procesos, uno judío y otro romano, absolutamente irregulares los dos. Respecto al judío, parece ser que por los evangelios de los días anteriores, el Sanedrín ya había adoptado la pena de muerte para Jesús. Hay una intervención, me parece que se llama Nicodemo, el que dice, bueno, pues no se puede condenar a una persona sin haberla escuchado previamente. Yo no sé cómo sería el proceso judicial judío, parece ser que no podía poner la pena de muerte a nadie sin la autoridad romana. Pero bueno, todo el relato que nos ha hecho, el traslado de Anás a Caifás y viceversa, y luego a Herodes, pues indica la ausencia de rigor procesal y la aceleración en ese proceso. Pero a mí lo que más me sorprende es que en el derecho romano, yo también he estudiado derecho romano, pero era solo derecho privado lo que he estudiado, pero el derecho penal romano yo creo que precisaba de un abogado defensor, de una defensa. La cojonitio extraordinario te permite durante el proceso que durante tres veces se produzca ese interrogatorio y en esa pueda defenderte. Lo permite la cojonitio extraordinario. Y por eso, en el caso de Jesús, se le permite durante tres veces en ese interrogatorio su defensa. Pero la defensa la tenía que hacer el propio Jesús. En el caso de Jesús, sí. De hecho, hay que tratar con ese Plinio, que se dirige al emperador, y le habla Plinio precisamente del mismo proceso que antes había llevado el prefecto de Roma a Jesús. Se le permitió durante tres veces. Y por eso el interrogatorio, el proceso, se puso en esos tres momentos bien identificados, bien distintos. Y eso es el interrogatorio donde el prefecto no encuentra culpabilidad, en ese primer interrogatorio, cuando le cambian la imputación, los cargos, es cuando él se da cuenta a la vista de lo que le dice el propio Sanedrín, que viene cometiendo el delito desde Galilea y dice, me lo quito de encima. La mejor forma para quitarme lo es mandándolo a Herodes, y de hecho lo hace. Pero Herodes, cuando no le interesa y no ve lo que el otro pensaba que iba a encontrar, pues lo devuelve otra vez al que entiende que sigue siendo la autoridad para el juiciarlo. Entonces, ¿entendemos que ese triple interrogatorio permite calificar el proceso como justo o le falta algo? Ese triple interrogatorio es lo que te permite que efectivamente te ajustes al proceso que era el acognito y el trago. Luego, otra de las preguntas que yo estaba coincidiendo con el primer persona que ha intervenido, que realmente la sensación que se transmite de los evangelios es que Pilatos intentó, bien por presión por su mujer, que no hemos aludido a ella, parece ser que era la que tenía la claridad de ideas de que se estaba cometiendo una injusticia con ese ajusteamiento de Jesús. Claudia Prócula, bueno, el que lo ha estudiado, dice que intenta ver en Claudia Prócula lo mismo que vio en su momento con la mujer de César, cuando tiene esos sueños con los idus de marzo y ven que ella en sueños ve la muerte de César. Entonces, en Claudia Prócula han querido ver algunos autores los mismos pensamientos, los mismos sueños que la mujer de César. Es decir, se sueña que se está enjuiciando y ajusticiando y condenando a un justo. ¿Y pensamos que eso ocurrió de verdad o es una interpretación a posteriori? Bueno, eso es una interpretación que se hace intentando comparar los sueños de Claudia Prócula, he soñado con que está enjuiciando a un inocente y lo comparan con los sueños que tuvo la mujer de César. Y luego, otra de las últimas cuestiones que se me planteaba es que la flagelación, yo había interpretado posiblemente de forma errónea, que era una decisión de Pilatos para disuadir de la pena de muerte, o sea, para ver si provocaba el perdón del pueblo y luego presentarlo para que eligiesen a Jesús en lugar de a Barrabás. Fue una medida, fue una tortura. Es decir, más que yo lo flagelo por evitarle la muerte, no. Yo lo flagelo para intentar sonsacarle a obtener realmente si este hombre es un peligroso o no. Intentar, vulgarmente no sé de qué cante, ¿no? Intentar sonsacarle la información, porque me lo están poniendo verdaderamente como una persona muy peligrosa, ¿no? Entonces lo he intentado primeramente en un primer interrogatorio que no lo he conseguido, tomo conciencia que realmente estoy ante una persona que puede ser peligrosa en el segundo interrogatorio, le doy la opción con ese Ilus Glavis que yo tengo de poder liberar, y de hecho libera a Barrabás, un sedicioso, un homicida, y sin embargo lo libera porque se lo pide el pueblo y la propia autoridad religiosa, y dice, bueno, pues me queda una opción también, ¿por qué no? Es torturarlo. Como así, torturándolo, verdaderamente llego a obtener alguna respuesta, alguna información, y con eso terminar el proceso y realmente liberarlo, pero no obtuvo respuesta alguna. El resultado es que... Por eso la flagelación no formó parte de la pena. Es que no hay ningún atenuante en la conducta de Pilatos, claro. Bueno, atenuante en la conducta de Pilatos, yo creo que Pilatos tenía una amplia discrecionalidad, que es el otro que te lleva también a este tipo de procedimientos. Muy amplia discrecionalidad. Además, en este tipo de procedimientos, las penas habituales solían ser penas, Flavio José Pola llamaba suma suplicia, ¿no? Eran penas siempre que eran la hoguera, decapitación, crucifixión. Era una amplia discrecionalidad la que tenía. Ya, pero me refiero desde el punto de vista moral, o sea, no ahora... Ah, moral. Le hizo dudar, según recoge el texto más que el hijo, le hace dudar. Sí, claro. No tuvo una prueba determinante, ¿no? Jesús más bien guardaba silencio. Eran respuestas veces hasta evasivas, ¿no? Poncio Pilatos, al lavarse las manos, está reconociendo, diciendo que no encuentra culpa alguna en Jesús. Y, sin embargo, lo sentencia a muerte. Exacto. Para mí eso es claramente prevaricación, sobre todo por el temor a ser tachado de enemigo del César. Una clara prevaricación. Bueno, yo no la entendería tanto como una prevaricación en el sentido de dictar una resolución a sabiendas que injusta. Él realmente dicta una sentencia, quizás podríamos verla, falta de fundamentación, pero de ahí a dictar o entenderla como una prevaricación como tal, yo creo que el prefecto tenía tal amplia facultad y tan amplia discrecionalidad como para decir, bueno, es cierto, mi cargo está en un hilo, es cierto que me están comprometiendo en el desempeño y, bueno, puede haber una falta de rigor en el desempeño del cargo. Pero decir realmente que una prevaricación, como hoy se entiende la prevaricación, no termino de verla, ¿eh? No sé, pero bueno, son apreciaciones, ¿eh? Otra pregunta que no es cuestión jurídica. La cruz, lo que carga Jesús es el patíbulo. Correcto. Entonces, la ayuda que le da Simón Sireneo, ¿cómo puede ser? Me lo han preguntado a ver el peces. Bueno, realmente la representación es como la corona. No podemos entender la corona de espinas como una forma cilíntrica o anillo. Ya hemos visto, sería como un casquete. La ayuda de Simón de Cirene, no podemos verla si Jesús carga realmente, como vemos, bueno, pues ya que estamos en la puerta de la Semana Santa, ¿no? Realmente como que él va, Jesús carga con la cruz íntegra, completa, y que Simón cargue con el extremo que estaría anclado en la tierra, ¿no? Realmente Jesús lleva el patíbulo y Simón de Cirene lo único sería, sería un apoyo en la travesía hasta llegar al Gólgota, ¿eh? O bien sujetándole, o bien apoyándole, o bien arrimando el hombro, pero no en el sentido realmente de una cruz completa, ¿no? Te recuerdo lo que hablábamos antes de la conferencia, pero realmente la sentencia fue injusta, no fue buscada directamente por Jesús, no estaba precisamente destinado a eso. Bueno, es que entramos ya en el terreno ya más teológico, ¿no? Es decir, si lo vemos como Jesús, hijo de Dios, él estaba predestinado a morir. Otra reflexión, lo que antes he dicho, aunque lo hubieran liberado, aunque lo hubieran puesto en libertad, aunque lo hubieran asuelto, aunque se hubiera declarado la nulidad del proceso, yo creo que Jesús no hubiera cambiado ni su forma de actuar ni su enseñanza. Jesús sale por esa puerta y Jesús hubiera vuelto a expulsar a los mercaderes y se hubiera enjuichado otra vez. O sea, iban a por él. O sea, molestaba, incordiaba. Jesús lo buscó como tal, lo buscó. Yo creo que Jesús cuando fue a la Ciudad Santa sabía ya lo que le tenía preparado. Jesús cuando va al Gesemaní y está orando, esa angustia, ese pasa de mí, este cari, esa angustia, ese temor, ese, ¿por qué no decirle ese miedo? Al fin y al cabo es un hombre, él sabe ya que va a morir, es que, ¿sabes qué? Es que te van a matar, o sea, es que lo saben, ¿no? Y Jesús era consciente del desenlace final. Tristemente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que con León le anunciaron a su madre, que yo ya no sé cómo no le dio un infarto a su madre, con todo lo que estaba viendo, pero ya le anunciaba, a lo mejor es solo en los evangelios, no sé, que una espada le iba a traspasar el corazón, no talmente como una espada, pero que iba a sufrir mucho. Y Cristo en los 30 años también decía, yo, ¿cómo se dice? Este templo en tres días lo interpretaron mal, porque, o sea, que la verdad, yo acabo con todas esas cosas que ha sido una maravilla para mí oírlo, oírlo ha sido una maravilla, y con el corazón encogido, porque yo no sé, después de lo que es una realidad, porque era hombre y Dios, y como Dios podía decir, ahí os quedáis, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y, o sea, que es una cosa como para que los cristianos pensemos y meditemos. Sí, sí, él como hombre, pues sufrió como hombre, él sufrió como hombre, y durante tres horas, y ya digo, Flavio José Fola calificaba como la muerte más atroz. Yo creo que el ser humano, bueno, que a lo largo de la historia y de la vida la hemos visto, de lo que es capaz, pero yo creo que la muerte en la cruz es de las muertes más atroces que hay, ¿no? O sea, es verdaderamente terrible, ¿no?, ver cómo te asfixias, cómo el cuerpo se resiste, cómo es capaz de retorcerse en un madero y contar de mantenerse en pie y a pesar de ello, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues hay autores, y me lo van a permitir, que sin embargo son capaces de opinar que no mueren la cruz, ¿no? Hay un, bueno, pues Miguel Lorente, que es catedrático de Medicina Legal, fue su delegado del gobierno para la violencia de género, pues tiene escrito un libro muy curioso que es 42 días, lo titula así porque es el tiempo que transcurre desde que Jesús resucita, entre comillas, hasta que se le va al cielo, ¿no? Y entonces él, como médico, intenta justificar, de alguna forma, la resurrección desde el punto de vista de la medicina, ¿no? Entonces, claro, en una ocasión le dije, bueno, Miguel, como novela está muy interesante, ¿no? Pero no puede ser, o sea, el romano, el romano condenó a Jesús a morir en la cruz y él muere en la cruz, no baja vivo, él muere en la cruz. O sea, el romano no va a permitir que baje ese condenado a muerte vivo, ese hombre muere en la cruz, lo primero. Y lo segundo, lo que tú llamas, que él considera, claro, médicamente él intenta justificar la resurrección, dice que es que Jesús baja vivo de la cruz y en el sepulcro las mujeres, pues, le aplican una especie de sustancia medicamentosa, antiséptica, antiinflamatoria y sale de un coma. Y sale de un coma. Y eso es una forma de justificar la resurrección. Entonces, yo le tuve a decir, ya, Miguel, desde el punto de vista del libro y de la novela está muy bien, pero tú olvidas otro aspecto muy importante, y es que junto a que el romano no iba a permitir que bajara vivo, es que el rito funerario judío, como antes os he dicho, no permite ni tocar ni lavar el cuerpo. Y el cuerpo de Jesús no se lavó. No se lavó el cuerpo de Jesús. Y es uno de tus principales errores en la obra. Y es que el cuerpo de Jesús no se lava. Se le adecentó, cierto. Pero el cuerpo de Jesús no se lavó, no se limpió, no se le aplicó ningún tipo de sustancia, porque el rito funerario, halachach, que es como se llama, no permite que el cuerpo se lave. La sangre forma parte del cuerpo, y más, en este caso, que fue una muerte violenta. Jesús muere como hombre. Muere como hombre. Es el Hijo de Dios. Muere como hombre. Y para el cristiano, para el católico, para nuestra fe, la base fundamental de nuestro dogma fue la resurrección de Cristo. Esto no tendría sentido sin la resurrección. ¿La justicia romana podía modificar o intervenir, o negarse a cumplir la justicia judía? Es decir, Poncio Pilatos llega un momento que no quiere intervenir o molestar a la justicia judía por problemas que podrían ser de tipo político. Es decir, yo me enemisto con el senedrín y tal, y voy a tener un problema de tipo político, social, o hasta en una época que estaba bastante revuelto todo el tema sociopolítico de Jerusalén, y en principio de Israel. Efectivamente, ahí confluye muchas circunstancias. Cuando el prefecto llega, en el año 26, la población es hostil, muy hostil, hasta tal punto que he puesto ante el ejemplo el leptón romano, por ejemplo. La autoridad no permitía que la moneda de cambio llevara la imagen del emperador. Tiene que sustituirla por un leptón, con una imagen de un bastón de mando. Segundo, situaciones como, efectivamente, la residencia del prefecto no era Jerusalén, era la cesárea marítima. Se traslada con una corte a la Ciudad Santa precisamente para eso, para mantener el orden y evitar cualquier tipo de disturbio. La relación con Héroe de Antipa, digamos que una relación cordial, de respeto, porque no hay que olvidar que Héroe de Antipa era buen amigo de Tiberio, pero lo miraba con cierto recelo, con mucho recelo. Se guardaban, digamos, la forma, por así decirlo. El prefecto, en la aplicación de la ley, pues el pueblo y la autoridad tenían que sujetarse a determinadas, digamos, potestades del prefecto, entre allá los tributos. O sea, el prefecto de Roma, junto con el poder militar, tenía también la capacidad administrativa y fiscal, el recabar el tributo un solí y el tributo un capiti. O sea, no era una relación amistosa y cordial. Hacia el cabo era provincia imperial de Roma, estaban sujetos a la autoridad de Roma. Cuando se presenta el Galileo, precisamente, necesitan. Por eso no es un único proceso, como alguno otro opina. Fueron dos procesos bien diferenciados, muy bien diferenciados. Uno, con el derecho hebreo, un derecho constitucionario, un derecho de biogos, de costumbre, que luego fue codificado en el Talmud, pero fue un derecho hebreo y conforme al derecho hebreo del momento, y juiciado por un sanedrín con toda la irregularidad que antes hemos visto. Pero necesitaba, era preciso, que Roma confirmara esa autoría, esa sentencia, esa condena, y con ello autorizar la ejecución. Y con ello autorizar. Lo que pasa es que al prefecto, cuando se le presenta, pues no le interesa, era un blasfemo. Y a ellos no le queda más remedio que cambiar la imputación y presentarlo como efectivamente ante un nuevo proceso que se le abría al prefecto de Roma. Y se le abría ya como un sedicioso. A ellos le facilitaron, conforme a la cojonitio extraordine, esa noticia crimine. A ellos le facilitaron la información. A ellos le facilitaron, ante el prefecto, uno ha hecho delictivo. Es un sedicioso. Levanta al pueblo, crea atributos. No paga atributos al César. Y encima se atribuye realeza. Es un sujeto muy peligroso. Deberían de conocer. Este sujeto es muy peligroso para Roma y para el Estado de Roma. Ojo. Pues muchas gracias, Raúl Calderón. Ha sido un placer y una maravilla escucharte. Y creo que estoy transmitiendo la opinión de todo el público presente y los que nos ven también desde su casa. Pues muchas gracias, Raúl. Esta es tu casa, esta es vuestra casa. Y ahora creo, como dice la invitación, nos invitamos a un vino español. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.